Música ¿Qué más mis panas? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo videito del amigo Cax Vamos a probar a Fantasos acá en Duelo Galáctico Oriental como un debuffer Recuerden, con este personaje ustedes pueden elegir aliados para aumentar velocidades, status hit y daño final Pero si lo haces sobre el rival vas a disminuir velocidades, status hit y sobre todo daño final Entonces, veamos qué tanto puede aprovecharse esta tech El equipo rival arrancó con Odiseo con doble secreto, se guarda la energía haciendo básicos con canon Yo voy a debuffear a Frodita Divino, el debuffeo dura dos rondas o dos turnos del rival La exclamación de Atena Dorada dispara directamente su ataque final Lo cual me cae muy bien por parte de mi rival que le dé ese pedestal que merece la exclamación dorada Aunque bueno, con Saga Sapuri era mejor hacer eso Protegió con Mu, yo activé a Saori, también activo el campo de relojes de Yoma Pega a Frodita Divino que está algo debuffeado, está Albafica en mi equipo también Para complementar el debuffeo de Fantasos Mientras que con Kain lancé la Galaxian Explosion y se cura el equipo rival Básico del Kain rival sobre Saori que va curando Aparece Kairos en mi equipo Muy bien, vamos a ronda número 2 Odiseo pone un secreto, tiene dos ahí guardados Canon esta vez sí que se gasta la energía Se va contra Saori Que está ahí de velo y corona Yo voy a volver a debuffear a Frodita Divino Atención, los debuffeos de Fantasos no son acumulables Así que nada, lo único que hice fue extender ese debuffeo Curé a Saori con Yoma Tomé otro turno para poner más relojes Y ahora voy a tomar la forma Mephistófeles Para enfocarme en el Odiseo rival que activa un rebote de daño Le voy a volver a pegar Muy bien, y lo voy a rematar con la habilidad especial de Albaficar Renacido Pega a Frodita Divino y mató a Saori A pesar del debuffeo, apareció Kairos en mi equipo Eso va a cargar el ataúd de hielo de Camus Divino Que hace una buena cantidad de rebote de daño Kain hace un básico sobre la exclamación dorada Lo mismo hace el Kain rival sobre mi Yoma Vamos a ronda 3 con Odiseo Volviendo al modo recuperación y poniendo doble secreto Pero cae en la jaula Ojo con esto Quiere decir que ahora está aumentado en un punto El costo de energía de los rivales Y sellado sus cosmos centrales Kairos aparece para pegar No mata nada de momento Fantasos que dan modo fantasma Valga la redundancia Y en ese modo yo pude controlar a Frodita Divino directamente con la jaula Entonces Vuelve Saori en el equipo Ahora con Yoma Tomamos de nuevo la forma normal para poner relojes Caemos en la otra dimensión de Kain Tomamos otro turno para curar Tomamos otro turno para pegar Esta vez en área A ver ahí mientras se carga el ataque Perfecto Y bueno Se muere gran parte del equipo rival Yoma también se muere de reflejo de daño Se murió también Fantasos El personaje puede durar dos rondas En modo fantasma Si tienes la última habilidad a nivel 5 Si más no me equivoco No, 4 Pero como está a nivel 3 Solamente es una ronda Y es un 60% de probabilidad De que eso ocurra Acá se lleva la mayoría del daño Yoma de Mephistopheles Que bueno Está haciendo estragos en el meta actual Vamos a una segunda contienda El equipo muy parecido Solo que ahora traigo En vez de a Yoma Traigo al otro gran atacante del juego El pana Shura Divino También viene la mariscal en mi equipo Y vamos a empezar a debuffear Probablemente a Thanatos Rival ¿No? Utilizando a Fantasos Pero bueno Se mueve primero el canon rival Que hace básicos Sobre Cain Lo protegemos con Shion Sapuri Renacido Abrimos la otra No, abrimos no Abre el rival La otra dimensión de Saga Sapuri Cae la Galaxian Explosion Básico del Sith Odiseo Relentizado por Shura Divino Renacido Pone su doble secreto Y ahora con Fantasos Vamos a debuffear a Thanatos ¿Ok? Entonces bueno Cuando ese Thanatos estalle Va a ser un 40% menos de daño final Sasa Sasa De Shura Divino Renacido Activando la cureta del equipo rival Básico de la mariscal También de Albafica Eso hace estallar a Thanatos Que está algo debuffeado por Fantasos Sale también Serafina Con su oleaje Thanatos se va contra Cain Lo deja marcado Yo hago un básico sobre Serafina Sasa Sasa Si ustedes se fijan En el equipo rival Hay algunos debuffeos Que son los que precisamente Les puso Fantasos a Thanatos Esto quiere decir Que pasivamente Fantasos Le activó también debuffeos Al resto del equipo Esto es a probabilidad Según la tercera habilidad No se puede aumentar Con nada más que no sea libros Y en el caso de este Fantasos Como ustedes saben Está a nivel 3 Entonces creo que es un 16% De que esto ocurra Por ejemplo La jaula esa Que yo le lancé A Odiseo Si que fue activa Entonces lo dejé dormido Sasa Sasa De Shura Divino Nos enfocamos en Saga Zapuri Está ya Thanatos una vez más Sigue debuffeado por Fantasos Recuerden el debuffeo Dura dos rondas O dos movimientos del rival Matamos a Saga Zapuri Se acaba la transmisión de daño Cae en la otra dimensión Serafina Pero tiene un turno adicional Lanza oleaje Congela Bueno Mantiene congelada la mariscal Le pegamos la habilidad especial De los Fika Renacidos Thanatos queda dormido Por Fantasos Que pasivamente se volvió a activar Y por eso Controló Bueno Entre comillas a Thanatos Porque a Thanatos No lo controla casi nada Se murió Cannon Se murió Serafina Ya estamos en ronda 3 Thanatos vuelve a estallar Se fue Fantasos Del campo de batalla Bueno Y Shura Divino Ya está haciendo Lo que tiene que hacer El Sasa Sasa Deleteador Albafica activa su pasiva Contra un Thanatos Inexistente O otro personaje No sé cuál Le habrá querido pegar Y el rival Decide conceder La victoria Se va a llevar La mayoría del daño Shura Divino Ahora Yoma y Shura Divino Son precisamente Los dos mejores atacantes De Sensei Awakening En este momento O es lo que piensa La mayoría ¿Qué pasa Si los debufeamos? ¿No? Shihima por ejemplo No puede controlar Mucho tiempo A Shura Divino O a Yoma Con su debufeo Fantasos Debufea daño final En teoría Eso debería ayudarnos Bastante Vamos a comprobarlo Cannon Rival Se va contra La Mariscal Ponemos escudo Sobre Caín Renacido Y debufeamos A Shura Divino Básico Del Odiseo Rival Saori Se va activando Con sus curaciones Activamos El campo De relojes De Yoma Atena abre Su reino De amor Y la paz Va curando Saori Pone su bendición Atena Saori sigue curando Básico De la Mariscal Sobre Cannon Pega A Frodita Divino Ok No tenía mayores cargas De Rosas Pega Sa 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 El Shura Divino Rival Básico De Camus Divino Sobre Fantasos Igual en ronda 2 Fantasos Le vale madre el control Tanto el congelamiento Como la precongeleta Fantasos Cuando toma su turno Se purifica Eso lo gobierna La tercera habilidad Y es a cualquier nivel Entonces No se puede parar A Fantasos Cannon Pega su cañonazo Ustedes vieron Que él cayó Así como que De pronto Y volvió a aparecer Eso es porque Cayó en la jaula Y por eso Quedó dormido Eso fue cortesía De Fantasos Y su mecánica pasiva Ahí rematamos A Frodita Divino Con Joma Que está tomando Múltiples turnos Ahora deja Odiseo En modo recuperación Le vuelve a pegar Atena hace un básico Sobre Caín Saori va curando Básico de la Mariscal Sobre Odiseo Y se va Y queda Shura Divino ¿Qué pasa con Shura Divino? Muchachos Recuerden Él también puede purificarse Ciertos debufeos Cuando tiene cierta cantidad De marcas de espada Ahí cayó En la jaula Camus Divino Por eso queda dormido Yo voy a volver A debufear a Shura Divino Y aquí es donde Vamos a ver El efecto de la purificación Que tiene este personaje Caín lanzó Galaxian Explosion Saori va curando Con Joma Tomamos un turno Para poner relojes Ganamos inmunidad A los daños Nos bufeamos El ataque físico Rompemos defensa Por eso matamos Fuertemente A Camus Divino Y queda Shura Divino Que tiene el escudo Entonces nada Le voy a pegar Varias veces Pero no voy a poder Romper ese escudo Y Shura Divino Se purificó El debufeo De fantasos Los debufeos De fantasos Los puedes purificar Con Shun Divino Con Arayashiki O con cualquier otra unidad Que también pueda disipar O esas unidades Que se purifican De estos elementos negativos Creo que lo voy a volver a hacer En esta ronda número 5 Ahí vamos curando Ahí no se lo purificó Se purificó otras cosas Pero no se purificó Lo de fantasos En resumidas cuentas Muchachos Fantasos Puede debufearte Si chévere Pero Shura Divino Se purifica el debufeo Entonces Es como que medio F El asunto No te va a detener Un Shura Divino No lo utilices Creo yo No va a servir mucho Para detener A esos Shura Divino Que de verdad Están muy destructivos En el metajuego Actual Se lleva la mayoría Del daño En mi equipo Yoma de Mephistopheles Yoma Es otro personaje Que tiene la capacidad De moverse Varias veces En una misma ronda Entonces Idealmente Bajarle el 40% De daño final Puede detenerlo Pero Como toma varios turnos Vamos a ver Que pasa Arrancamos esta Contienda Con Odiseo Rival Poniendo Doble secreto Ok Con fantasos Vamos a debufear A Yoma Ahí está el debufeo Protegen a Thanatos En el equipo rival Yo lo hice con Cain Pero me rompen el escudo Tomamos O aplicamos Los relojes De Yoma Para tomar inmunidad Sasa Sasa Es Shura Divino Renacido En mi equipo Recibe contraataques Del Toro Divino Renacido Muy bien Albafica A continuación Va a ser seguramente Un básico Sin antes Esconder a Shura Divino Y Yoma Rival Toma su primer turno Ahora va a tomar El segundo Y ahí se Quitó El debufeo De fantasos O sea que Fantasos No va a ser muy bueno Para detener Un poco A Yoma De Mephistopheles Es mucho mejor Para detener A Thanatos O a otras fuentes De daño Que no se purifican Y que necesitan O que no vayan A tomar varios turnos Digamos Porque si no Se acaba el debufeo Y se pierde Toda la magia El toro Pegando por aquí Y por allá Ya estamos en ronda 2 Fantasos está precongelado Pero como les decía Le vale madre Él se purifica Así que No le afecta para nada Volví a debufear Pero esta vez Lo hice sobre Thanatos Rival Entendiendo De que como Yoma Va a tomar muchos turnos No lo voy a poder Debufear lo suficiente Como para Que eso haga efecto Yo pegué con mi Yoma Eso hace estallar Al Thanatos Rival Que me remata A Yoma El toro igual Le saca el alma Al Yoma Inexistente Fantasos También se fue al más allá Porque no se cumplió El 60% De probabilidad De quedar en modo Fantasma Así que se despidió De la batalla Albafica renacido Le pega Su pasiva A Thanatos Mientras que Bueno Los Shions Apuri reciben Reflejo por aquí y por allá Shura Divino Hace su magia Del Sasa Sasa Matando a Yoma Vamos a ver si mata a Thanatos También mata a Thanatos También a Odiseo Lo deja en recuperación Sigue pegando Descontroladamente No le importa Absolutamente nada Odiseo vuelve Del modo recuperación Para poner su doble secreto Ok Y Se disponen a esconderlo Probablemente Así es Y lo protegen Con Shions Apuri Básico de mi Albafica Resucita El Shions Apuri Rival Cortesía de Odiseo Pisotón del toro divino Bueno Camus Divino Rebotó todo Se muere por un básico de Caín Nos vamos a ronda 3 Shions Apuri Mi equipo perdió turno congelado El Shions Apuri Rival lanzó Sarabada Sobre Caín Le rompe el escudo De Shions Apuri Yo voy a lanzar La Galaxian Explosion De Caín Buscando el milagro La heroica Y aparece Ahí está Yo 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 Voy a ganar esta contienda No me dejes solo Por favor Le dice Caín Porque Shions Apuri También se va al más allá Caín recibe el último golpe No sobrevive Será que puede lograrlo Yo Me levanta Te ayúdalo No Yo Yo ¿Qué hiciste papá? Bueno Yo Yo Manasa Quedó ahí En el más allá Dijo No Chamo Este no es mi peo Si Shura Divino No te salvó Yo no voy a hacer el milagro Bueno En definitiva Como De bufeador Fantasos es interesante Pero al no poder parar A Shura Divino Y Yo Que son los mejores atacantes Del juego La verdad es que Me vale madre Ese aspecto Del personaje Yo prefiero Definitivamente El bufeo Aquí adelanto A el amigo Yoma Pegamos directamente Sin ningún Miramento Sasha Rival abre su encantamiento Saori su curación Deuteros Renacido Lanza su Galaxian Explosion Y con Fantasos Como les decía Me voy a poner A bufear A Shura Divino No solamente eso Lo adelanté Le aumento el 40% Del daño Lo dejo escondido Aproveché el turno De Fantasos Para esconder A Deuteros Y con esto El equipo rival Con su exclamación Sapuri No me pudo congelar Mis dos fuentes De daño principales Este señor Y Shura Divino De todas maneras El equipo rival Es un equipo De alto reflejo De daño Con Sasha Y exclamación Sapuri Básico de mi mariscal Que recibe un básico De Yo no sé por qué La mariscal Ahí se muere Eso ahí No me queda claro Porque esa mariscal Está renacida No sé Yo me en ronda 2 Mató por allá La Sasha rival Abrió su campo De relojes Ya se murió Fantasos Que también se fue Al más allá Pero no importa Aquí se cumplió Lo que se tenía que cumplir Que ese Shura Divino Bufiado por Fantasos Rematara todo Punto con Deuteros Repito Como D-Buffer A lo mejor Es un equipo Muy rancio De mucho aguante Puede ser que haga La diferencia Pero Definitivamente Yo lo jugaría Más pensando En Bufiador En esa capacidad De aumentar El daño De tu aliado Pero sobre todo Dejarlo escondido Durante una ronda Eso es algo Que es bastante Notable De todas maneras No he estado Viendo mucho A Fantasos En Galáctico Oriental Así que Seguiremos esperando Que pasen los días A ver si las ballenas Descubren algo más Buscan alguna Teche O definitivamente El personaje Se queda ahí En eso de Una gran oportunidad Para jugadores Que les gusta la Teche Pero no sé No para aquellos Que juegan mainstream O el meta Digamos Gente Si este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones Espero verlos en un próximo PVP